Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Y para conocer más de este municipio nos acompaña Carlos Javier Burbano. Carlos, bienvenido a Ruta 13. Bienvenida, Cata. Bienvenida, amigos del Canal 13. Este es Sibundoy, Valle de Sibundoy para todos. Es un sitio mágico que tienen que visitar, indudablemente, cuando vengan al Putumayo. Precisamente nos vinimos a conocer Sibundoy, pero contémosles a ellos qué es el Valle del Sibundoy, cuáles son los municipios que lo componen. Cata, el Valle del Sibundoy es un sitio mágico, como les decía hace un rato. Está compuesto por cuatro municipios, desde la parte de Santiago, está Colón, está Sibundoy y está San Francisco. Pues precisamente por eso nos vinimos a conocer Sibundoy, pero cuéntanos por qué a ese Valle del Sibundoy le llaman la Suiza Suramericana. Es un comparativo que ha hecho la gente que viene del extranjero. Generalmente, cuando ellos salen de este lugar, comparan y llegan a la capital o a otras ciudades diferentes, fuera de aquí, y lo comparan con lo que ellos conocen. Inclusive, podríamos decir que es algo mucho más bello. ¿Por qué Sibundoy es la ciudad cultural de nuestro país? En el Valle del Sibundoy, Sibundoy es caracterizado en el Putumayo como la ciudad cultural, porque es aquí donde se llevan a cabo la mayoría de los eventos culturales del Putumayo. Casi, diría yo, entre cada mes hay uno o dos eventos inmensamente grandes que representan la cultura de aquí y rescatan la cultura propia del Valle y del Putumayo entero. Este es un lugar que alberga muchísima historia, Carlos, que además está muy relacionado también con nuestros indígenas. ¿Cuál es la historia de Sibundoy? Pues me tardaría uno o dos días contándote la historia, pero... La versión resumida. La versión resumida, planifican que compartimos territorio con dos culturas inmensamente grandes, las más representativas que son los ingas y cansados, sin desconocer obviamente que tenemos influencia nariñense por el sitio, por estar tan cerca de Nariño. Entonces, estamos más cerca de la capital nariñense que de la misma capital del Putumayo. Te podría contar que es muy curioso, es muy representativo que la parte cultural esté tan integrada en este punto, ¿cierto? Entonces, compartimos, como les digo, el territorio con diferentes culturas y la cultura cansada es única en el mundo para resaltarlo. ¿Por qué este parque lleva el nombre del Parque de la Interculturalidad y cuáles son los eventos que se realizan aquí anualmente? Anualmente, lo más representativo es a fin de año. Las fiestas tradicionales, que son fiestas que compartimos con la parte nariñense, está el 5, el 4 de enero. Y un día especial, un día grande, que es de la comunidad cansada, que es el Día del Perdón, el Bejnaté, que es un día donde se comparte y se perdona entre las diferentes culturas a toda la gente. Además de toda la cultura que se vive acá, ¿qué hace tan especial al Valle del Sibundoy y específicamente a este municipio? El municipio y en sí el Valle del Sibundoy encierra una magia que no lo puedes tener en ningún otro lado. Al ser de este valle, según historias ancestrales, un sitio de donde confluyen, de donde se comparte para todo el mundo el nacimiento de muchas historias y de muchas cosas, que cuando tú vienes, verás que sí, es verdad. Nosotros, Carlos, venimos desde Mocoa hasta el Valle del Sibundoy por el Trampolín de la Muerte. Nos dio un poquito de susto la carretera. ¿Hay algún otro acceso que se pueda hacer desde Mocoa hasta acá? El Trampolín de la Muerte brinda a la gente que viene un complemento, que es el paisaje, disfrutar del paisaje y disfrutar del cambio que existe entre la parte del Medio Putumayo y Alto Putumayo. Como ustedes se dieron cuenta, en menos de tres horas hubo un cambio de altura significativo y el clima, cambia el clima, obviamente cambian las condiciones de paisaje, cambian las condiciones de fauna, de flora. Y todo eso hace que esta vía se convierta en un atractivo muy especial en el Putumayo. Desde Mocoa estamos 84 kilómetros de distancia de Sibundoy. ¿A cuánto estamos de Pasto? Pues, Cata, te cuento que desde el Valle de Sibundoy es mucho más cercano viajar hacia la ciudad de Pasto. Hacia la ciudad de Pasto estamos a 64 kilómetros y es un acceso, generalmente la mayoría de la gente que viene a visitarnos al Valle de Sibundoy vienen desde la parte de Nariño. ¿Estar tan cerca de Nariño de pronto los ha influenciado en su parte gastronómica y en ese desarrollo cultural? Obviamente, el Valle de Sibundoy tiene una influencia nariñense inmensa. Aparte de compartir la cultura, aquí se confluyen las diferentes culturas, la parte nariñense tiene una influencia muy grande. La comida, algunas tradiciones, inclusive vestimenta, y se dice que inclusive la forma de hablar la tenemos muy arraigada, la parte nariñense. Hablemos ahora de arquitectura. ¿Qué nos puedes contar de todas las edificaciones que rodean este parque? Pues en el parque de la interculturalidad tiene una influencia inmensamente grande de la parte religiosa. Hace un tiempo, hace muchos años atrás, los capuchinos, junto con la misión religiosa que vino aquí, tomó este punto como un punto central y como puedes ver, al lado del parque se encuentran la mayoría de las edificaciones de la parte educativa. La más representativa en este espacio, al lado del parque de la interculturalidad, es la Escuela Champañat. Entonces, es una construcción que se edificó gracias al esfuerzo propio de la comunidad, pero con el impulso de la parte religiosa. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por darnos la bienvenida a Segundo. Yo no conocía este lugar y aprendí muchísimo, sobre todo su importancia cultural, la gastronomía, y por los planes que vamos a empezar a hacer aquí con Ruta 13. Gracias por visitarnos, esta es una oportunidad para que la gente de otras regiones conozcan Putumayo de otra forma. Carlos, nuevamente muchísimas gracias, nosotros nos quedamos acá en el Valle del Sibundoy, conociendo más de toda la cultura, de la gastronomía que tiene para ofrecernos este municipio, así que quédense con nosotros porque ya empezamos acá nuestro recorrido. Gracias por ver el video. Andando por el Putumayo hemos descubierto su gran variedad gastronómica, pero nos ha llamado mucho la atención que comen cuy y se ha convertido en uno de los platos típicos, así que vamos a hablar con Don Afranio para que nos cuente por qué se ha convertido en uno de los platos favoritos de los sibundoyenses. Don Afranio, bienvenido a Ruta 13. Muchas gracias, y usted también, bienvenidos al Valle del Sibundoy. Muchas gracias. Don Afranio, nos vinimos para acá porque todo el mundo nos recomendó el cuy que usted prepara, pero nos hemos preguntado por qué en esta región se come cuy. Pues yo creo que hay muchos factores. En primer lugar, el cuy es muy delicioso, muy rico. Le diría que se prueben un buen platado de cuy. Otra cosa que aquí, los del Valle del Sibundoy, somos gran parte de lo que es Nariño. La mayoría, desde antes se vinieron para acá los colonos. Yo también soy de Nariño. Sí. Y por eso es que nos gusta el cuy. Y el cuy, en primer lugar, por tradición, la gente lo comían, nuestros abuelos. Es un animalito que viene de Bolivia, ¿no? Pero nosotros lo adaptamos también aquí. Y los indígenas también, yo también soy quillacinca, y lo adaptamos. Y el cuy es muy delicioso, sano para la salud y todo eso. Claro, y además veo que usted tiene la receta original. ¿Cómo lo prepara? Pues la primera, ¿qué le diría para todo plato? Bueno, para el cuy es meterle mucho cariño a cocinar. Cuando usted cocina con cariño, con amor, las cosas le salen muy deliciosas, ¿no? Y luego ya es el toque que uno tiene, el secretico del que le echa el cuy, ¿no? Que no se lo va a decir, pero sí la sal. No, no, es la salsita, ¿no? La sal y lo que sea el carbón vegetal que le da el toque, ¿no? Le hace saborcito. Sí, saborcito. ¿Cuál es la receta que más le ha gustado a los putumayenses que viven acá y que les gusta venir a comer cuy? Pues yo creo que lo mejor es lo natural, ¿sí? Lo natural es el que le da el sabor y es muy bueno para la salud. No hay que echarle mucho contimento porque también es perjuicio para la salud. Normalmente cuando las personas van a comer cuy por primera vez, pues, les da un poco de cosita porque son familiares de los rodedores. ¿Cómo vienen alimentados? ¿Por qué se los deben comer y estar tranquilos? No, no, primeramente es un animalito criado ya en cultivos, ¿no? Llamen en cultivos. Lo que comen es pasto, maíz, mogolla y no, el cuy es muy bueno. Los extranjeros cuando vienen a Sibondoy, ¿vienen mucho a comer cuy? ¿Lo visitan bastante? Sí, los extranjeros son los primeros que quieren comer cuy, una por la curiosidad, ¿no? Pero les queda encantado porque vuelven a comer cuy. Yo, gracias a Dios, a este negocio me dio mucha gente de otro lado. Y entonces ellos, sí, primero tienen como ese temor, ¿no? Pero luego ellos prueban un poquito, yo les voy a probar un poquito y les pasa otro poquito y les queda gustante. Se comen el cuy entero, quedan el huesito porque eso puede comer. Sí, eso es el cuy, el secreto. Así que bienvenidos a Sincacuy, bienvenidos al Valle de Sibondoy y una vez más, Sibondoy es muy bonito. Espero que los que me están escuchando y los que no han venido al Valle de Sibondoy, vénganse para acá, esta tierra es muy turística, muy pacífica, hermosa. Bueno, don Afrano, mil gracias nuevamente por acompañarnos. Bueno, señorita Catalina. Ya lo escucharon, en Sibondoy se come un delicioso cuy, un lugar mágico muy recomendado por don Afrano y nosotros también nos vamos a quedar disfrutando de esta receta típica nariñense que podemos comernos aquí en el Potumar. Gracias. 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 Gracias.